Un borriquito como tú Yo soy el cantante, yo soy el poeta Soy el más querido, soy el preferido de la juventud Con solo seis letras hago mil canciones Y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones Le canto a la chica, canto al tabernero Canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero Y con ese acento, parezco extranjero Pero sois testigos, me hago llamar Peter Y mi nombre es Pedro Y ahora es todo el mundo A, A, E, I, O, U Un borriquito como tú Que no sabe ni la U Un borriquito como tú Yo sé más que tú Un borriquito como tú Que no sabe ni la U Un borriquito como tú Yo sé más que tú Que tú, and you, and you, and you Un borriquito como tú Que no sabe ni la U No, 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 no Un borriquito como tú Yo sé más que tú que Pablo, que Chucho, que Jacinto y José My name is Tigreros, everybody Un borriquito como tú, que no sabe ni la u, un borriquito como tú, yo sé más que tú, levantando las manos, levantando las manos. Un borriquito como tú, yo sé más que tú, levantando las manos, levantando las manos, levantando las manos. Y también con baila amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tu has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tu has de ponerte, mi amor. No, 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 no. ¡Ahí es mi amor! ¡Ahí es mi amor! ¡Me voy! ¡Y ya me voy! ¡Ahí arredeas tu balcón, con las obras de esperanza, ahí arredeas tu balcón, con las obras de esperanza, con la esperanza de verla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Con la esperanza de verla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tu has de ponerte, mi amor.